¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a tocar que hagan más matrimonios para que más días se venga así elegante, Juan Pablo, que se ve muy bien! ¡Gracias, Pablo! ¡Suscríbete al canal! 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 al mes y para 2023 los que tienen 2 millones, los que ganan 2 millones 700 mil pesos al mes, los que tendrían que empezar a pagar y declarar renta, lo que están estudiando es subir ese umbral y finalmente también eliminar todo el tema de pasar los productos exentos de la canasta familiar, exentos de IVA a excluidos todo eso también se quedaría como está actualmente en el estatuto tributario ya nos lo decía también Julio que todo el tema del IVA se va a quedar igual Numeral Ser Pobre es escribe arroba carlos 8596 en línea con lo que usted nos explica numeral Ser Pobre es pagarle impuesto a los ricos escribe arroba guillo ortiz de numeral Ser Pobre es que tu sueldo nunca cubra tus deudas y siempre estés avanzando en signo en rojo cada mes y escribe también con este numeral Ser Pobre es arroba los bernaldos numeral Ser Pobre es vivir en Colombia ya con eso tenemos, nos vamos con el debate y Andrea pues nos vamos entonces con el debate después de esta presentación de esa primera de la reforma tributaria en el Congreso pues queremos saber cuáles son las apuestas de los partidos políticos quienes también se deben a sus electores a quienes depositaron su voto para que lo representara en el Congreso y justamente aquí se viene también un papel importante porque esto ha generado diferencias con esa forma de abordar este polémico proyecto de reforma tributaria y sobre todo teniendo el contexto que el presidente Iván Duque dijo hoy en la W que él insiste con este proyecto de ley no lo va a retirar por eso queremos invitarlos a este debate para que ustedes se conecten ya a W Radio Colombia y empecemos saludando al senador de la Alianza Verde Iván Marulanda gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W y quiero preguntarle primero que todo porque esto no puede pasar desapercibido esa cifra tan escalofriante sobre la pobreza extrema en Colombia ser pobre es nuestro tema del día también senador Iván Marulanda gracias gracias Juan Pablo gracias a ustedes sus colegas un saludo también a mis colegas del Senado y por supuesto a la audiencia gracias por la invitación es muy conmovedora la cifra y muy comprometedora nosotros los que tenemos responsabilidades públicas pues tenemos que a partir de esa realidad tan terrible buscarle salidas y soluciones porque eso quiere decir que la gente está sufriendo en una forma escandalosa y inhumana y nosotros el papel de nosotros no es explotar esa situación tan dramática ni hacer aspaviento ni hacer politiquería sino buscar soluciones y en esas estamos nosotros en el camino de buscar soluciones una renta básica para los pobres para que tengan con que alimentarse unos subsidios a las microempresas pequeñas medianas empresas para que no se sigan quebrando centenares de miles de micro negocios y microempresas se han arruinado y han desaparecido en este tiempo y para que haya unos recursos para la crisis sanitaria está colapsado el sistema sanitario tenemos una mortalidad impresionante conmovedora y tenemos pues que un contagio exponencial que hay que atender con recursos y finalmente hay que buscar para la juventud también unos recursos porque nosotros no podemos dejar aislada la juventud del conocimiento y del estudio todo eso obliga a que haya una reforma tributaria pero no la del gobierno la del gobierno ya está hundida porque no correspondió a una realidad fáctica practicable en el país entonces hay que llenar ese vacío tributario con nuevas ideas nosotros propusimos una ponencia alternativa esperamos que en el congreso que se llama el parlamento es a ir a conversar allá entre todos logremos encontrar una respuesta tributaria que le dé recursos al estado porque no los tiene para atender esos programas sociales de emergencia en esas estamos esa es nuestra actitud responsable frente al país y realista frente a estas cifras tan brutales de pobreza monetaria de desempleo de caída en la economía Senador Iván Barulanda y ya vamos permítame lo interrumpo porque ya vamos a ahondar en esos detalles de la apuesta de la Alianza Verde entonces para enfrentar o discutir este proyecto de ley pero quiero saludar antes al senador Richard Aguilar uno de los coordinadores de esta reforma y que hace parte también de la colectividad de cambio radical 42,5% pobreza en Colombia en 2020 ¿qué opina usted? Buenas tardes Andrea buenas tardes Andrea saludo a mis compañeros a Iván a Ciro a Luis Fernando a todos los oyentes por supuesto con una suma de preocupación estas son cifras momentáneas porque la pandemia no ha terminado estamos a puertas de nuevas cuarentenas el proceso de vacunación no avanza como quisiéramos nosotros y eso significa que la clase media los más vulnerables van a seguir padeciendo lo vimos ayer en la marcha muchos creían que esa marcha tenía un sello que era Gustavo Petro pero yo vi mucha gente que no es adepto a Gustavo Petro y que están reclamando porque tienen hambre porque no tienen empleo si vemos las cifras y eso que Dani no las ha revelado 2.8 millones de hogares tienen dos comidas al día y lo que estamos viendo con estas cifras es que la lucha contra la pobreza de hace 20 años se han perdido por causa de la pandemia es hora de concertar de mirar muy bien cómo sacamos todas las diferencias que aquí la prioridad no sea lo político nuestra manera de pensar sino la misma necesidad que tienen los colombianos hay que hacer un alto en el camino yo quedé supremamente preocupado con lo que vi ayer en las marchas lo pacífico también el vandalismo pero lo que está de fondo es la misma necesidad que están padeciendo los colombianos pues nos vamos ahora al partido liberal el senador Luis Fernando Velasco que además desde el partido tienen serios reparos a la reforma tributaria pero quiero preguntarle por esa cifra que no se puede quedar en esto senador Velasco de la pobreza en Colombia 21 millones de habitantes son pobres en nuestro país bienvenido y gracias por la invitación Andrea a toda la mesa de trabajo de la Obrego a mis compañeros de panel ser pobre es vivir en un país donde el sector formal no genera empleos en donde a los informales los persigue la policía y los dirigentes políticos le dicen a todos trabajen vagos mire la pandemia no generó pobreza la pandemia desnudó pobreza que es distinto nosotros tenemos de hace tiempo de hace décadas no solo este gobierno los pasados también un modelo económico inequitativo aquí unos pocos se enriquecen especulando con dinero especulando con tierra especulando con poder ¿cómo se especula con poder? consiguiendo licencias consiguiendo contratos apropiándose de las cosas del Estado y los demás sectores que trabajan sector industrial el grande el mediano el pequeño el micro agrario los campesinos el mediano empresario de la agricultura pecuario etcétera sector turismo sector servicios cada día se va se ve más golpeado más golpeado más golpeado hasta que no cambiemos el modelo no vamos a enfrentar seriamente la pobreza esa cifra es dramática y es una cifra que nos dice que la prioridad no es la reforma tributaria la cifra nos dice que la prioridad es la reactivación económica del país por eso me preocupa ver que la W esté anunciando que ya hay unos ponentes haciendo acuerdos yo esperaría que el ponente del partido liberal no esté en eso y lo va a decir ¿por qué? porque claramente la decisión nuestra es hundir la reforma hundida la reforma el señor presidente o si no el congreso convoque a un acuerdo nacional para primero presentar un programa de reactivación económica y enfrentar pobreza segundo mejorar las condiciones de atención de la pandemia porque son desastrosas y tercero si el gobierno cree que tenemos que revisar financiamiento del estado esa sería la tercera prioridad pero la prioridad 1A 1A es reactivación económica y atención de la pandemia vámonos ahora al partido centro democrático senador Ciro Ramírez usted hace parte de este partido de gobierno y esta cifra pues señala claramente 2020 año que le corresponde a este gobierno al presidente Iván Duque que responde frente a esta cifra tan triste y dramática en Colombia bienvenido hola Andrea saluda a los compañeros y a los oyentes es una cifra que estábamos esperando hace días y creo que muestra la realidad y el impacto de esta crisis económica como ya lo hemos visto en el 2020 vimos el decrecimiento económico más grave de nuestra historia ahora vemos uno de los grandes problemas como consecuencias de esta se utilizaron todas las herramientas disponibles como la política o programa social más grande que se ha creado en Colombia como es el ingreso solidario los mercados el subsidio de la nómina entre muchas otras herramientas que tenía el gobierno para poder mitigar este impacto obviamente vemos que esto no es solo en Colombia vemos cifras similares en los países de Latinoamérica y del resto del planeta incluso en los países más ricos o más desarrollados están viendo estas mismas cifras pero Andrea yo quiero dejar una reflexión este no es solamente el problema y el debate en que debemos concentrarnos en las comisiones económicas como combatir y erradicar estas brechas de desigualdad y estas cifras de pobreza sino el problema al que puede también esto aumentar si no hacemos nada y a esto hago el llamado porque precisamente estamos hoy ante un debate que debemos tener la altura de ponernos de acuerdo celebro como lo han hablado varios de mis compañeros que todos queremos hacer muchas cosas mantener el ingreso solidario poder crear otros programas aumentarlos articularlos complementarlos mantener o duplicar la devolución del IVA podemos hacer muchas más cosas pero todo esto requiere de una fuente de financiación que es el que debemos encontrar nosotros hemos venido hablando de mantener la sobretasa a los bancos y extenderla a todas las instituciones del sector financiero un poco aumentar con una sobretasa la renta a las personas que ganen más de 10 millones de pesos crear el impuesto solidario y acabar ese debate eterno del salario de los congresistas y ponerle un impuesto al salario de los congresistas y a los altos salarios del Estado podemos mantener el impuesto al patrimonio por encima de 5 mil millones de pesos y esto demostraría que los que más tienen en Colombia ponen para los que menos tienen eso sería el mensaje de esta gran reforma de la que estamos hablando en el Congreso de la República y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy acá por eso hoy hago un llamado a que nosotros primero demos este mensaje que la tasa efectiva de tributación del decir más alto de los colombianos pueda aumentarse por respecto a los países del mundo y segundo que los que más tienen más pongan en medio de esta crisis económica y que como ya lo estamos viendo está arrojando cifras demoledoras en millones de colombianos que han caído en condición de pobreza y que otros pueden llegar a caer en esta misma condición entonces hay que hacer algo hay que buscar las fuentes de financiación podemos ponernos de acuerdo entre los diferentes partidos en unos mínimos en unos mínimos que yo sé que ya lo hemos expuesto ya lo hemos discutido y podemos empezar a revisarlo y ese es el llamado Colombia no espera necesitamos acciones contundentes y de manera urgente le ayudo Andrea con algunos comentarios de nuestro numeral y continúa usted con su debate escribe arroba Fabián RG numeral ser pobre es la realidad de la gran mayoría de personas que ayer protestó numeral ser pobre es el origen de tantos problemas en nuestro país escribe arroba J Sánchez Cristo Julio nos acompaña con su trino numeral ser pobre es el escenario que debemos mejorar esa es la verdadera reforma ayudar a los más necesitados y escribe arroba HenryB1720 numeral ser pobre es una mentalidad donde priman los derechos sobre los deberes no tengas hijos que no puedes mantener y verás que tu pobreza será riqueza tener hijos que no se pueden mantener trae muy mala suerte adelante Andrea pues entonces ahora si nos metemos de fondo a esta reforma tributaria en el Congreso de la República me llama la atención que el senador Luis Fernando Velasco es claro insiste en lo que ha dicho incluso el jefe de esa colectividad política César Gaviria y es que ellos no van a hacerle modificaciones sino que ellos insisten en que se debe retirar sin embargo Paola ya nos mostraba algunos acuerdos con algunos de los ponentes senador Iván Marulanda desde la Alianza Verde incluso desde su partido hay un sector que dice no retirémosla y totalmente no estamos de acuerdo pero ustedes en qué están en este momento enfocados cuál es la propuesta del verde frente a la reforma tributaria si ya lo explicaba se necesita una reforma tributaria eso es inevitable el Estado no tiene recursos para atender unos programas sociales que son inaplazables el más importante hay hambre en la población colombiana seis millones y medio de hogares están padeciendo hambre eso es una exigencia para nosotros inminente nosotros no podemos evadir esto se necesita una reforma tributaria la que presentó el gobierno no sirve no sirve entonces hay que llenar esa reforma vacía ya de contenidos hay que llenarla de nuevos contenidos ¿por qué? pues porque si se hunde esta reforma si se si se archiva esta reforma como lo piden muchos si el el congreso se queda sin agenda tributaria ¿por qué? porque el gobierno es el que tiene la iniciativa constitucional para presentar proyectos de reforma tributaria si esto se archiva pues el el congreso se queda sin agenda tributaria y no podemos darle respuesta a la necesidad del país del pueblo colombiano de unos recursos para unos programas sociales de emergencia nosotros estamos hablando de llenar esa reforma tributaria ya hundido lo que propuso el gobierno que eso está hundido todo entonces llenarla ¿con qué? con unos impuestos a las más altas rentas y a los más altos patrimonios nosotros hemos propuesto una reforma que afecte solamente al 1% de los contribuyentes y lo hemos demostrado en el documento que entregamos a la opinión pública y a los partidos del congreso que en esa en esa propuesta nuestra se arbitran se recaudan 30 billones de pesos con esos 30 billones de pesos es posible hacer la la renta básica para darle ingresos inmediatos a 6 y medio de millones de hogares para que puedan tener una vida digna y no sigan pasando hambre para que haya unos recursos para robustecer el programa de apoyo al empleo formal para las micro negocios micro empresas pequeñas y medianas empresas para que haya unos recursos para el sistema sanitario que está colapsado y la gente se nos está muriendo y la gente se está contagiando de una forma realmente brutal y para que haya unos recursos para la juventud ahí está los 30 billones de pesos de altas rentas de astros patrimonios que son los que tienen que tributar nada tocar las clases medias ni tocar las clases populares eso es lo que tiene que discutir el congreso ahora quiero decir una cosa sin reactivación social no hay reactivación económica ¿por qué? pues porque si la gente no tiene con qué comprar no hay mercado y si no hay mercado pues para quién se produce aquí se necesita una reactivación social primero para que haya reactivación económica y esa reactivación social son los programas de renta básica y los programas de apoyo al empleo formal y los programas sanitarios y los programas sociales en general eso es lo que se trata menos de 6 y medio millones de hogares no es posible aceptar porque son los que están necesitando el apoyo del estado menos de 30 billones de pesos tampoco porque con 10 millones con 12 billones con 18 billones no se atiende la emergencia la emergencia sanitaria y la emergencia social y los recursos deben venir de los mayores capitales los mayores patrimonios y los mayores rentas entendido senador por eso quiero preguntarle también al senador Richard Aguilar que además es de las comisiones económicas y siempre está muy pendiente de todos estos debates en materia de presupuesto y de impuestos y demás pues si esta propuesta que estábamos viendo ahora en el tablero estos cambios o esta peluqueada que ya se le está haciendo a la tributaria específicamente frente al tema del IVA que parece que ya no se va a mover porque se está revisando el pasar de los productos exentos el tema de pasar los productos exentos excluidos también ya se habla de no ponerle IVA a servicios finerarios de no cobrar la sobretasa a la gasolina de no cobrar a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 ahí se bajaría un montón el recaudo de todas formas esta propuesta si le sirve a las personas que están en las comisiones de pronto si ustedes en el congreso podrían ver más viable una ponencia hecha con estos cambios varias cosas primero estamos perdiendo tiempo y el gobierno está soltando nuevamente pero a la inversa antes de la erradicación nos decía que iba a erradicar cuál iba a ser la propuesta pero no nos dijo en plenitud que iban a erradicar por eso no hubo una desconsertación previamente y ahora lo que están haciendo es quitar poco a poco yo no sé si pero yo se los digo el capítulo del IVA en toda su extensión se tiene que eliminar porque hoy nos anuncian que eliminan algunos puntos pero yo les pregunto falta los productos y servicios agropecuarios que tienen IVA los graban con IVA falta que están grabando con IVA los computadores de menos de 1.800.000 pesos los celulares de menos de 794.000 pesos el biocombustible la gasolina que representa el 40% del costo para el sector de transporte entonces hay mucho y por eso en una sana crítica cambio radical toma una postura que es la misma postura del partido liberal nosotros nos sentamos a concertar y esto es una decisión institucional una vez se retire esta reforma incluso lo que está proponiendo el jefe pero senador Richard permítame yo lo interrumpo ahí porque obviamente ustedes por ejemplo usted que está en las comisiones económicas seguramente hablará con el coordinador ponente de su partido que está en estos momentos reunido con el gobierno nacional tratando de llegar a estos consensos de los que tanto habla el gobierno el coordinador ponente soy yo André yo soy el coordinador ponente mejor aún entonces si ninguno de los coordinadores ponentes ninguno de los partidos están avalando estos acuerdos entonces con quién es que el gobierno está llegando a estos acuerdos para hacer esta peluqueada con quiénes que están logrando estos consensos nadie del partido cambio radical está autorizado en este momento para hablar con el gobierno porque nosotros tomamos una decisión institucional mi pensar particular puede ser muy diferente pero nosotros tomamos una decisión donde le estamos diciendo el gobierno por supuesto construyamos una nueva propuesta bajo un parámetro de que la retiran entendiendo como decía Iván Marulanda la necesidad de algunos recursos que necesita el gobierno nacional entonces si seguimos en este teje maneje en este tire y afloje a sabiendas que ya con el partido liberal con cambio radical incluso con un partido de gobierno Colombia Justo y Libre pues han solicitado el retiro con eso no se tienen las mayorías y yo le pido con todo el respeto que le tengo al gobierno no vayan a jugar al pepeo acoger un congresista del partido liberal acoger un congresista de cambio radical porque internamente hay procesos vinculantes y la decisión que tomó el partido liberal y cambio radical son vinculantes llega un congresista a hacer algo diferente y pues están los comités de ética que esos comités de ética pueden llegar incluso a quitar la voz y el voto y cancelar la posibilidad de tener un futuro aval para las próximas elecciones entonces nosotros estamos en un punto de no retorno en donde el presidente anunció que no la retire en donde nosotros le estamos diciendo que la retire y y por qué no escuchamos a los colombianos tan simple como eso los colombianos ayer no marchó solamente un espectro político de centro izquierda yo vi a muchas personas adeptas incluso al mismo gobierno que estaban diciendo por favor no nos afecten retírenla ya hemos sentado en una mesa de consultación pero si no vamos a terminar perdón vamos a terminar perdiendo más tiempo de lo que hemos perdido en los últimos días senador Luis Fernando Velasco ayer dentro de las manifestaciones pero incluso hoy como el eco de las mismas uno terminaba viendo algunas personas críticos economistas que decían no entiendo tanta gente en las calles cuando la realidad es que esta reforma sí le impacta el bolsillo directamente a quienes más tienen y pusieron a marchar a manifestarse incluso a exponerse al virus a quienes en realidad no iban a ser tocados por la reforma tributaria porque los sueldos de 10 millones de pesos o más pues por supuesto no los tienen las clases populares porque el tema del patrimonio tampoco es de las clases populares porque eso hasta donde es cierto hasta donde uno puede decir que ayer quienes salieron a marchar no son necesariamente los más golpeados por la reforma no pues claro que son los más golpeados por la reforma es que el proyecto de reforma no es lo que aquí estamos especulando el proyecto de reforma es un texto que escribió Carrasquilla que le ponía impuesto hasta los muertos un texto que decía que en el 2023 las personas que ganaran 1 millón 670 mil pesos tenían que declarar renta y pagar renta y conseguirse un contador que les hiciera todo ese trámite lo que aquí estamos debatiendo es un texto que decía que se iban a recoger 10 millones de pesos cogiendo los productos exentos de IVA y lo iban a pasar a excluidos y de esa manera iban a encarecer la canasta familiar lo que aquí estamos discutiendo como bien lo dice Richard es un impuesto que crece el impuesto a la gasolina en Colombia por cada galón de gasolina pagamos 2.300 pesos de impuestos bueno y vamos a llegar casi a 3.000 pesos entonces eso es lo que estamos debatiendo me preocupa mucho una cosa lo quiero decir con el mayor respeto con el mayor cariño pero con la mayor firmeza si los verdes se quedan sentados ahí diciendo que van a negociar la reforma tributaria los partidos de gobierno completan el quórum y luego terminan sacando un mostrico arregladito maquilladito pero sacan un mostrico por favor Iván miren lo que puede pasar yo me inscribo más en la tesis de Richard retiren la reforma retirada la reforma hacemos un acuerdo primero a usted le duele mucho eso Iván usted ha venido hablando a Colombia sobre eso primero cómo vamos a enfrentar la reactivación social y económica eso tiene que ver con meterle plata al consumo yo creo que no solo a través de tributos yo insisto en una emisión de test que el banco de la república compre para generar unos subsidios directos y los bancos que pueda llegarle a esos que se quebraron formales o informales segundo revisemos el manejo de la pandemia y tercero se necesita en algún momento evidentemente unos recursos para el estado hagamos el acuerdo pero si en este momento nos quedamos negociando con el gobierno nos van a hacer conejo pues mire a mí me llama la atención también entonces lo que estamos viendo aquí Paola porque esa información que usted nos contaba en el tablero serían los acuerdos de algunos ponentes pero aquí está ratificando el partido cambio radical que ellos le apuestan a que no discuta ninguna reforma que la retiren ellos insisten también el partido liberal entonces ahí estaría solamente el partido centro democrático tal vez el conservadurismo es que eso es lo que yo no entiendo Andrea porque si aquí los congresistas nos están diciendo que ellos no entonces con quién es que el gobierno está haciendo estos acuerdos con quién es que está cortando todos esos puntos a quién es el que le está diciendo esto le sirve o esto no si ya todos están tan firmes en que la única salida es retirar la reforma o eso por lo menos es el planteamiento o lo que estaría dispuesto a bajar el gobierno para tratar de salvar esa reforma pues preguntemos al senador Ciro Ramírez del partido centro democrático con quiénes están acordando esta situación porque aquí ya vemos que ni el liberal ni cambio radical se le mide Andrea yo creo que esa pregunta la debe responder el gobierno yo lo que le puedo hablar es por lo que hemos hablado en mi partido centro democrático que va a votar el centro democrático en el congreso de la república y más bien en las económicas que es donde arranca la discusión de los cuatro debates de esta ley de transformación social el centro democrático votará mantener la sobretasa a los bancos y extenderlo a las demás instituciones del sector financiero revisar también una sobretasa a los dividendos mantener el impuesto al patrimonio de los cinco mil millones de pesos por encima de cinco mil millones de pesos poner el impuesto solidario a los colombianos que ganen más de 20 millones de pesos mensuales eso es ponerle un impuesto al salario de los congresistas a esos funcionarios servidores del estado que tenemos asegurado un ingreso poder nosotros también poner en medio estas dificultades poder una sobretasa de renta a personas naturales a los que ganen más de 15 millones de pesos mensuales más o menos hablando suspender el descuento del ICA a los bienes de capital la compra de bienes de capital también poder suspender el desmonte gradual de la renta corporativa del 33 al 30 que es la propuesta de la ANDI poder sacar adelante este gran paquete social que es lo que hoy nos atiene con el debate y las cifras que ha arrojado el DAN eso en grandes rasgos es lo que votará el centro democrático yo simplemente puedo exponer la posición de mi partido somos 19 senadores y 31 representantes a la cámara y esa es nuestra competencia nosotros no podemos hablar más de allá lo que pretenderemos es buscar consensos en estos puntos en estos puntos que son los principales con los demás partidos si me lo permiten adelante senador es algo que hemos ido diciendo o sea Ciro y si me corrige Ciro ellos no están de acuerdo con tocar el capítulo del IVA o sea el IVA no se puede tocar porque donde lo toquen afecta a cualquier por eso Richard yo repito y reitero lo que estoy diciendo eso es lo que va a votar el centro democrático eso es lo que han venido diciendo y lo que hemos reiterado dos comunicados a la opinión pública y concuerda con varias cosas que yo he propuesto a título personal para que no se toque los bolsillos de los más vulnerables ni de la clase media es que ningún partido político Richard ha dicho eso yo sé pero miren el mensaje como miren llamen a los partidos si ustedes ven que hay dificultades pero es que yo soy un partido político yo tengo que decir eso al gobierno pero es partido de gobierno es que miren si no vamos a seguir les apuesto estamos en una semana y seguimos en el mismo punto de no retorno yo quiero senadores no tiene que llamar a los partidos a los partidos llamen a las bancadas llamen a cambio radical llamen al partido liberal si destrabamos esto pero si no vamos a seguir acá perdiendo tiempo haciendo propuestas todos los días a sabiendas que no tiene la mayoría el gobierno nacional esa es mi mayor preocupación no tiene las mayorías Luis Fernando las cuentas en la plenaria del senado 60 diciendo no a la reforma y 44 diciendo les sea la reforma no tienen por donde salir así traten de coger individualmente a congresistas de cambio el partido liberal eso no lo van a permitir los partidos una pregunta hablando de propuestas una pregunta rápida para todos nuestros invitados Andrea quiero plantearle arranco con el senador Ciro Ramírez senador subirle el impuesto a las bebidas azucaradas hacer este esta sobretasa digámoslo así que haría que el impuesto quede en 24% usted le jalaría a eso no sé si le jalaría a una sobretasa a las bebidas azucaradas habría que discutirlo en bancada don Pablo senador Richard Aguilar usted como lo ve siempre se ha hablado en la última reforma se habló de 300 pesos dependiendo del envase y eso generaría 1.5 millones de pesos es otra fuente que hay que estudiar ¿y usted qué opina senador Luis Fernando Velasco? Interestante y hablemos no solo de bebidas azucaradas sino comida chatarra que le genere problemas de salud a la gente pero eso no es en esta reforma hagamos un acuerdo ¿por qué no? ah ok o sea quitemos el texto retira el texto y ahí si lo hablamos antes no bueno porque tenemos que hablar no solo de reformas sino de otros temas Andrea sí senador Luis Fernando Velasco justamente quiero preguntarle por esa posición muy estricta que ha dado el partido liberal ni siquiera con estas modificaciones que plantea Paola estaría dispuesta a conceder el gobierno ustedes están esperando directamente una llamada del presidente Duque corresponde más a un pulso político o estarían dispuestos a estudiar lo que propone el verde que sea una ponencia alternativa totalmente distinta a esta reforma o qué podría pasar entonces para tener claro el escenario ustedes insisten no tienen que retirarla y ahí si miramos todo la decisión está tomada primero aquí tenemos que hablar no solo de financiamiento del Estado aquí tenemos que hablar de financiamiento de los que se quebraron de los que quedaron sin empleo aquí tenemos que hablar de programas para arreglarle ese crecimiento de pobreza y pobreza extrema eso tenemos que hablar y eso se llama reactivación económica y eso se soluciona no solo con tributos se soluciona con una emisión de test del Banco de la República a manera de ejemplo que es un crédito a costo cero para la nación porque usted sabe Ciro que la plata los intereses que le cobren al gobierno son utilidades del Banco de la República que vuelven a entrar al gobierno como utilidades entonces nosotros tenemos propuestas entonces retírenla o la hundimos cuando la retiren o la hundimos hablamos de todo hablamos primero de reactivación económica hablemos también del ritmo de vacunación en la pandemia por Dios es que déjame terminar Ciro y entonces pero hablemos con todos aquí hay un problema y voy a decir una cosa un poquito jarta aquí estamos pasando una tormenta y desafortunadamente yo estoy viendo que al gobierno lo están asesorando para pasar la tormenta unos señores que lo máximo que han hecho es ir al parque Simón Bolívar a navegar en esas barquitas necesitamos capitanes de verdad hombres de estado no muchachitos compañeros de colegio ni de universidad del presidente sino gente seria para entender el problema que está viviendo el país no lo han entendido por ello decimos retiren la reforma hagamos un acuerdo nacional llamen también a la oposición llamen a los independientes llamen a todo el país esto no es un problema de un partido ni de los partidos de gobierno es un problema de país senador Ciro Ramírez usted tiene la palabra pero se está haciendo énfasis en la perdóname quiero complementarle con la súplica angustiosa que hace el jefe del partido de gobierno el presidente Alvaro Uribe Vélez pero que Juan Pablo que no ha tenido eco ya vamos con usted lo que ha pedido varios congresistas al gobierno es que recurra a la deuda ya el gobierno precisamente viene recurriendo a la deuda y por eso es que se viene abriendo ese boquete que los economistas llaman déficit fiscal que es alrededor de 8.3% del PIB que es alrededor de 90 billones de pesos y precisamente lo que tenemos que buscar son ingresos recurrentes para que no se vaya abriendo este espacio aún más porque algún día los colombianos lo van a tener que pagar entonces lo que queremos es que en medio de este momento si nosotros revisamos hay de dónde sacar que es del decir más alto de la población hay de dónde ¿por qué? porque si comparamos el decir más alto de los colombianos con el decir más alto de otros países Colombia está muy por debajo de la tasa efectiva de tributación hay de dónde y es a ese llamado que queremos invitar a los partidos políticos nosotros somos un partido político que tenemos 31 representantes 19 senadores apoyaremos solamente solamente los impuestos que estén dirigidos a las clases más altas al decir más alto a los altos ingresos de Colombia el resto se quedó por fuera no aceptamos y no acompañamos esa propuesta del gobierno lo hemos repetido un sinnúmero de veces e invitamos a buscar un consenso para solucionar problemas como el de hoy que mostró el DANE 3.4 millones nuevos en condición de pobreza y más más pueden llegar a caer en esa condición así que hay que hacer algo urgente pues quiero regresar con el senador Iván Marulanda porque amablemente nos atiende se había asentado un poco por una cita médica pero también nos parece importante conocer su opinión senador Iván Marulanda sobre todo porque lo que dice el senador Luis Fernando Velasco es que si los verdes se quedan pues si el gobierno va a sacar unas mayorías y pueda pueda que se metan ahí algunos micos y hacer un monstruico dice el senador Velasco ¿qué responde usted senador Iván Marulanda de la Alianza Verde? Primero nosotros no vamos a aprobar nada con lo que no estemos de acuerdo segundo nosotros no hemos renunciado al deber que tenemos con el pueblo colombiano de buscarle solución a los problemas y para eso estamos en un escenario democrático que precisamente cuya esencia es dialogar discutir proponer hemos hecho una propuesta yo no conozco cuál es la propuesta del Partido Liberal nosotros hemos hecho una propuesta una propuesta que recauda 30 billones de pesos entre el 1% de los contribuyentes más ricos y de mayores rentas y que atiende a 6 y medio millones de hogares colombianos con una renta básica y a millones de empresas pequeñas medianas y microempresas que están en quiebra me extraña me extraña los términos en que se ha referido el senador Velasco que ha sido una persona correcta y tranquila nosotros no estamos en una película de guapos de quién es más guapo estamos es en el deber de sacar a este país del peor momento de su historia el peor momento de su historia y eso no se hace ni insultando ni insultando ni insultando desde la inteligencia desde la propuesta desde la discusión sobre textos y sobre propuestas concretas donde haya números donde haya destinaciones especiales donde se diga para qué es la plata cuánto es la plata a quién se le cobra la plata en eso estamos nosotros se le está cortando un poco la señal al senador pero yo creo que el mensaje es claro entonces las cuentas más o menos están así Juan Pablo el partido liberal insiste que no van a hacer ninguna modificación tienen que retirar el proyecto de ley para que después se puedan poner de acuerdo también dice cambio radical que no va a discutir esta reforma tributaria y el partido verde dice que va a presentar una propuesta totalmente distinta a la que presentó el gobierno y el partido centro democrático está dispuesto a ceder en el tema del IVA que puede ampliar esta discusión solo quedó Andrea con una preocupación y se la quiero plantear a Paola Paola y es que usted ha sabido de pronto que algunos de los partidos que dijeron que no iban a negociar nada están negociando es que eso si me hace abrir los ojos me hace abrir los ojos y yo creo que alguno de nuestros invitados podría estarle sorprendiendo pues es lo que siempre pasa no Juan Pablo y es sí ya se ha conocido de algunos que están negociando no sé si por debajo de cuerda pero si pero los partidos que dijeron que no de los partidos que dijeron que retiren la tributaria y punto pues por lo menos lejos de sus directrices y es que y es que vea Andrea no es que se esté estudiando el tema de eliminar el capítulo del IVA es que ya se decidió que se va a eliminar el capítulo del IVA por eso le insisto a usted que no entiendo con quién se decidió esto si todos si la mayoría de los partidos está diciendo que no que lo único que le sirve es retirarla entonces ahí es donde pues uno podría pensar que aquellos que están negociando por debajo de cuerda son los que entonces están haciendo los consensos o lo otro es que tal vez el gobierno estaría dispuesto a ceder en esos aspectos que usted nos comenta para tratar de convencer a las personas pero Andrea es el Congreso o sea la reforma claro pero usted sabe que es una negociación el gobierno se baja para negociar con los congresistas el gobierno ya no se puede bajar Andrea la reforma está en manos del Congreso completamente ya el gobierno presentó su ponencia y esa es la solo le digo algo al senador Aguilar y al senador Velasco porque ustedes hacen parte de los partidos que han dicho tienen que retirar la reforma habría congresistas según la información que tenemos de sus colectividades que están negociando con el gobierno habría congresistas Andrea por favor despide a sus invitados pues muchas gracias por el tiempo senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal senador Iván Marulanda de la Alianza Verde también senador Richard Aguilar de Cambio Radical y el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!